Por servir a mi pueblo, que está abandonado, porque no hay políticos decentes, servir para que sea justamente potencia mundial, pero empezando por lo básico. ¡Hambre cero! Yo voy a leer una carta del alcalde de Lima. Te llamamos Marcelo Teney, tengo la verdad de saludarte y invitarte de manera especial a Lima, la ciudad de los reyes. Podrás pasear por sus calles. No tenemos alimentos, porque la municipalidad de Lima no nos abastece con alimentos como debe ser. También quiero que conozcas la ciudad imperial del Cusco, que es donde íbamos a ir. Un increíble viaje por una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. Allí te hospedás en el Hotel Monasterio, el mejor de Cusco. Bueno, que acá, pará, te llevarás una experiencia inolvidable, gozarás un viaje en el lujoso... Ah, me manda en tren. En el lujoso tren Jairam-Bingham. ¿Quién garpa todo? Está bien, el alcalde se debe estar haciendo cargo. Yo no voy a garpar todo esto, si me tenéis quitarlo. Mentira que nos están dando atún. Anteriormente con el MIRIS recibíamos más cantidad de alimentos. Ahora con la municipalidad nos han amenorado mucho y ya no alcanza para todos los beneficiarios. Podrás disfrutar de todos los servicios a bordo, además de una ruta que te regalarán mágicos paisajes. Por ejemplo, alcohol ahí libre, ahí el... ¿Usted tuvo un chintón? ¿No pongo todo un chintón? Lleva la tarjeta, por la duda. Masajes, todo. Para dos, ¿eh? Es para dos. Ah, eso es lo que... Te garantizo un completo disfruto y descanso. Todos los gastos mencionados corren por mi cuenta. Estaría atento a tu llegada para conversar y brindar con un buen pico. O sea, sí, bueno, tampoco vamos a estar diciéndote a ver a vos, alcalde bien. Quisiera que alguien nos explique por qué ahora nos dan menos alimentos. Esto es de antes y este es de ahora. Antes nos entregaban esto. Ahora nos entregan esto con la Municipalidad de Lima. ¿Dónde están las conservas? ¿Dónde está el atún? No nos mientan a las ollas comunes. ¡Está pagando! ¡Si no, alcalde! ¡Decide que somos 70! ¡Alcalde! Entero de caballo en aceite vegetal de calidad, nunca lo hemos recibido. Entero de caballo en agua y sal, tampoco. Y acá se supone que hay un presupuesto. En este caso, nosotros como área usuaria ya no podíamos requerir caballo porque nos está indicando por el fenómeno del niño que no podía abastecer. Lo que nosotros hicimos fue comunicar al MIDIS e indicar que se iba a entregar nueve productos y las señoras han firmado por nueve productos. Un alto honor para mí, como alcalde de Lima, otorgárselo a usted y en sus manos a toda la nación hermana del Ecuador. Muchísimas gracias. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Lima! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!